¡Ahí estamos de regreso en Tu Mejor Compra! Hoy lunes 23, ya es primavera, aunque no se sienta. Estamos en la primavera, claro que sí. Jordana, cuéntame una cosa, ¿qué pasa si alguien está viendo la tele y dice ¡Ay, me encantaría, me encantaría estar en el programa, concursar, bailar, pasarla bien! ¿Cómo pueden hacer? Lo único que tienen que hacer es súper fácil y sencillo. Tienen que mandar su video a nuestro WhatsApp Casting 924-215-543 o también nos pueden escribir a nuestro Instagram. Estamos como Tu Mejor Compra Oficial y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en TikTok como tmc.oficial y en este momento está apareciendo el QR para que puedan rapidito, facilito, vender su video. Métanse, métanse en las redes que ahí van a encontrar harto material detrás de cámaras y también van a poder enviar su videito para que estén aquí con nosotros participando. Muy bien, vamos a seguir, chicos, atentos, ¿ok? ¿Listo? Vamos con la siguiente canción. ¡Centra, brava, venza! ¡Ay! En tres, en dos, uno, ¡va! ¡Vamos, amor, crío! ¡Vamos, amor, crío! ¡Baila, flaca! No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Y que cambie por ti, comentarán, que vivo pendiente de ti, que si no estás... ¡Ven la canción! ¡Ven la canción, ven la letra! Toma puntos en este juego, sabor criollo. ¡Muy bien, chicos! ¡Ven la canción! ¡Qué importa! ¡Si es así, déjalo ir! ¡Echizo! ¡Ey, ey! ¡Ságanlo los dos cumbiammeros! ¡Ságanlo! ¡Ey, ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos con la siguiente canción! ¡Vamos con la canción! ¡Vamos con la canción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué esperara? ¿Qué esperara? ¿Esperaste? ¡No, me esperé! ¡No, me esperé! ¡Emocioné, me emocioné! ¡500 puntos menos, listo! ¡Emocioné, me emocioné! ¡No, mentira! ¡Vamos los rulitos! Voy a contar para las otras dos parejas en 3, 2, 1, ¡Va! Los Chocolateros. ¡Venga! ¡Vamos, Chocolateros! Yo quería verlos hace rato. ¡Vamos! ¿Quieres escuchar? En mis ojos, eres el que respiro, eres en mi vida, motor y motivo, ayer tan lejana, hoy tan dentro mío, solo con mirarte me has hecho cautivo, ocupas mi mente un 90%, tú no me pronuncio, muero por tus besos, emocionaste en mi mundo sereno, te has adueñado de mis sentimientos. ¡Ay, cómo has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta en la tierra, sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste, te regalo mi vida, mi cariño sincero, queman mis sueños y todo lo que quiero. ¡Todo un beso para los Chocolateros! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué nivel, qué nivel! El nivel está pero ahí arriba, arriba. En ese momento yo quería ser tú, Rosana. ¿Has visto, has visto? Me falta acá el outfit de la cumbia, ¿verdad? ¡Ay, las plumas y las lentejuelas, las plumas y las lentejuelas! Me falta, me falta, agárrese, agárrese. ¡Linda! ¡Vamos a la siguiente canción! ¡Vamos, Rosana! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Bien, flacas! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Pero corre, por favor! ¡Chayán, canta esta canción! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, desesperado! El corazón prendido ahí en el calendario Buscando y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo voy al contrario Mordiéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Paga unirme a tu vida ¡Cuidado que te desmaye! ¡Esto para las platitas! ¡Gracias! ¡Torero de Chayán! ¡Puntazo para nuestras platitas que ya inauguraron! ¡Un puntaje en este juego! ¡Qué linda, Chayán! ¡Qué buena canción, Torero, ¿no? ¡Chayán, te mandamos un beso grande, Chayán! Cuando quieras puedes venir ¡Chayán, ya no vamos a tomar el café! ¡Ah, con razón que mi ex me cantaba esa canción! ¡Torero! Yo decía, ¿por qué? ¡No entendía! ¡Oye! ¡Acá, acá, acá! ¡Una última! ¡Olé! Acá te lo tenemos todo, ¿ah? Me pone la canción del Torero, te tengo el toro Y ya está rojo Me pone la canción que quieras y acá te las emociono ¡Claro! Muy bien, siguiente canción ¡Suéltela, Robinson! ¡Torero de Chayán! 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 ¡No! ¿Sabes qué? Tenga un toque especial Que sea como es Un aspecto tan normal Que a veces ni la ves Que no sea un huracán Que nunca cliques el sol Un aroma familiar Que sea casi miel Que sea tanto amor Que escribo en un carter ¡Curis! Un hombre busca a una mujer Esa flor desconocida Que va Como loca por la vida ¡Para los chayán! ¡Hola, ceros! Este es tu juego Le tenemos a Luis Miguel acá en el programa Te tenemos a Luis Miguel Te lo tenemos Tú dime nomás si te tenemos a Luis Miguel Qué nivel de programa Eso no lo ven en cualquier lugar Vamos con nuestra siguiente canción ¡Centra, Robinson! Tres Se adelantó ese amor criollo ¿Por qué? Espérate, me va a dar algo Es que es como... Pome otro pedacito Para ver si nuestras parejas Se la saben A ver, venga para acá, chicas Vamos sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Vamos El lugar de siempre Las mismas polumbra Los mismos bohemios Las mismas floristas Vendiendo sus rosas Y claveles blancos A la medianoche Cuántos años juntos Huyendo de todos De los moralistas De los puritanos Los que no perdonan Los que no comprenden Que somos amantes Parece Miss Rosy Parece Miss Rosy Tres, dos, uno ¡Va! ¡Flacas! ¡Venga por acá! ¡Corre, corre, corre! Sebastián Yatra Un besito Un besito desde aquí Para Sebas Y Rey Me ganó eterno Me enamoré ¡Fuerte, pues, hijita! Y ese 12 de septiembre En el primer sí que se siente Noviembre sin ti Me dolió también Llegar a diciembre No, se va a disminuir Síguese en mi mente Fueron seis meses Y por fin volveré a verte Llegar a febrero Y yo seré el primer ¡Un paso para la placa, eh! Y terminamos con esta canción Rosanita ¿Qué te quiero? Puede que pase un año Más de una vez Sí, que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo Nos aleje otra vez ¿Con esa ahí? ¿Una más o ya no? ¡Ay, ya te quiero! ¡Ay, ya te quiero! ¡Ay, ya te quiero! ¡Ay, ya te quiero! Vamos a ver cómo quedó El puntaje entonces Vamos a ver el puntaje De este juego en pantalla Tenemos a Sabor Criollo Con cero puntos A las placas Con doscientos cincuenta puntazos Y los chocolateros ¡Ay! Con doscientos puntos ¡Asá! Los chocolateros Pero sobre todo Le hemos pasado bien Ha podido cantar A pesar de que no No han sumado puntos Los hemos deleitado Con sus voces Pero todavía falta Mucho más en el programa ¿Con qué juego seguimos? Distorsionados Muy bien Mucha suerte Me voy a un costadito Y vamos a conocer A nuestro primer personaje Vamos a ver Por doscientos puntos Stop, chocolateros Stop ¿Perdón? Susi Díaz Dice ¡Es correcto! A los cincuenta Que la sacaste ¡Ah! Muy bien, chocolateros Vamos con el siguiente personaje Por doscientos puntos Bien, las placas Stop El pájaro loco El pájaro ¡Sí! El pájaro loco Muy bien Siguiente Vamos Por doscientos puntos Stop Las plaquitas Este Monique Pardo Monique Pardo será No es Monique Pardo Los otros dos equipos Tienen oportunidad Vamos con la imagen Sigue girando Stop Chocolateros Jack Sparrow Jack Sparrow Es correcto Cien puntos Muy bien Johnny Depp Maravilloso actor Siguiente personaje En Distorsionados Vamos con el siguiente Por doscientos puntos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, ciento cincuenta Dos por cien Vamos, 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 chicos ¿Quién es Top? Chocolateros presionaron ¿Quién es? Yo, Coky Belaunde Coky Belaunde del Perú ¡Coky Belaunde! El señor no envejece, ¿no? O sea, está igualito hace treinta años Está igual El elixir de la juventud La próxima de la juventud Siguiente personaje Vamos a verlo Vamos, Pop Chocolateros Spider-Man Spider-Man Muy bien Están arrasando Los chocolateros Los chocolateros Arrasando Muy bien Vamos con el siguiente personaje ¿Quién es? ¿Quién será? ¿La tienen? ¿No la tienen? ¿La tienen? ¡Ay, ay! Stop Flacas Flacas ¿Quién es? ¿Paloma Fiusa? ¡Palomilla! 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 ¡Vámonos a un corte chiquitito! ¡Chiquito, de verdad! ¡Paproche para ir al baño Para tomar agua Pero ya regresamos Y antes Un consejo muy importante Para ustedes Ya venimos ¡No te vayas! Ya conoces Tarjeta B doble La billetera 100% digital Respaldada por Visa Que te permite pagar Mediante código QR En miles De establecimientos A nivel nacional Y este mes Escucha bien Te trae la siguiente promoción 30% de descuento En toda la carta En Wanta A nivel Lima Metropolitana Así que descárgala Ahorita en Play Store Y App Store Totalmente gratis Tarjeta B doble La tarjeta de todos Para todos